Soyapango está de fiesta. Pues este fin de semana conmemoró sus 477 años de ser reconocido como pueblo por la corona español y en el cual las autoridades municipales festejaron en gran manera, pues realizaron actividades culturales, presentación de la orquesta del Colegio Don Bosco y un club de emprendedores, quienes aplaudieron la iniciativa municipal, pues dan a conocer su trabajo. El emprendimiento se llama Llévame, hecho especialmente para ti. Yo normalmente hago llaveros personalizados, decoro tazas, decoro ya mis nuevos productos son libretitos. Unos productos están hechos de porcelana fría, otros están hechos de arcilla polimérica y por lo menos las tazas y las libretas están hechas con un material que yo inventé a base de silicón. Mi objetivo principal es despertar un sentimiento y por eso creo estas cosas, para que usted pueda despertar un sentimiento, sea de quien sea. Con esto usted sabe que va a tener el sí, ahora y siempre. Soyapango era conocido como Copayango, un pueblo rodeado de palmeras y dominado por la corona española. Actualmente es uno de los municipios más importantes del país, ya que en su jurisdicción funcionan más de 700 empresas de diferentes rubros, en el que predominan las industriales. Bueno, realmente hablar de Soyapango, a partir de su historia nos podemos remontar al año de 1543. A la fecha son 477 años que estamos celebrando. Contamos con festival gastronómico, contamos con los emprendedores e incluso también promoviendo la cultura, el deporte aquí en el municipio y así también el turismo. Tenemos una degustación de café también de parte de la pica champ de Juan, que es propio del orgullo de nosotros sacado aquí del municipio. Creo que todas las personas de aquí en nuestro municipio son personas trabajadoras, luchadoras que insisten en cada día por salir adelante. Y creo que lo que más nos destacamos es por eso, por ser luchadores y por querer tratar la manera de seguir adelante siempre. Soyapango también fue conocido como San Antonio Soyapango del Llano, que en agua significa llano de palmeras. En la actualidad cuenta con unas 286 colonias y comunidades y se ubica a 6 kilómetros de San Salvador. Con imágenes de Erick Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.